Vamos a ver, ¿enviará usted a sus hijos a las aulas a partir del 25 de este mes, como plantea el Ministerio de Educación en la República Dominicana? Esa es la pregunta, ¿va a enviar usted a su muchacho a la clase presencial? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. En el transcurso del programa le leeremos su respuesta o su comentario acerca de esta pregunta. Muy bien, esa es la pregunta del día. Vamos a ver cómo ustedes responden y cómo reaccionan a esta interrogante. Señores, el Miner anuncia apertura de escuelas y colegios, viceministra de Salud Colectiva renuncia del cargo. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con otra. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que a partir del 25 de este mes darán apertura a las escuelas públicas y colegios privados con clases semipresenciales en todo el país y en todos los niveles del sistema educativo preuniversitario. Esta medida fue adoptada tras recibir el visto bueno por parte del Gabinete de Salud, según explicó Fulcar. Dijo que este regreso a las aulas se hace siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la propagación del coronavirus. Mientras que en horas de la noche de ayer se dio a conocer la información de que la ya ex-viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública Ibelice Acosta renunció de su cargo. Aún se desconocen los detalles que llevaron a dejar su cargo designado desde el pasado 7 de agosto del 2020. Al inicio de la semana, desde la semana entrante, darán los detalles del plan con su cronograma para esta nueva etapa de retorno, que incluirá la entrada a los niveles de inicial y primaria para seguir luego con el nivel de educación secundaria. Esta es toda la información con relación a este tema de la educación, la vuelta a las aulas. Bueno, la verdad es que más pudo el amor que le tenía. El interés y el amor se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenían. En amor al pueblo, a la salud, al estudiante, a la educación, se han forjado muchos planes por amor. Pero en definitiva, todo este proyecto de nación que debe de significar la educación en nuestro país ha resultado prácticamente el gran negocio para muchos, incluido el Estado y quienes tienen que dar la cara en la planificación, proyección de la educación en la República Dominicana. El hándicap, la pandemia, la solución, la virtualidad, el costo, más de 55 mil millones de pesos y más 13 mil millones solamente por haber ayudado a comprar los primeros insumos para estos fines de virtualidad dado al sistema de Naciones Unidas que suponemos está aquí por cooperación y por la relación cooperante de los países miembros de Naciones Unidas, amigos de la República Dominicana. Pero el hecho que ellos nos den una asesoría para poder comprar, siendo nosotros unos expertos compradores a más y mejor como Estado, le cobró 13 mil millones de pesos al Estado. Entonces, todos sabemos las dificultades y la continuidad que ha tenido en crecimiento el COVID. que en edades tempranas resulta una especie de vector el que el niño vaya a la aula y llegue a su casa donde esté el abuelo, el papá, los hermanos mayores y los profesores están en el mismo riesgo. Todo esto lo sabemos y se le ha dicho y lo están estableciendo. Ahora, más pudo el interés que el amor que le tenía porque no solamente EDUCA empezó en periodos, calculen los periodos que dio opinión donde estábamos iniciando etapa y fue torciéndole el pulso al propio Estado y al ministro que ha resultado ser un muñeco de papel frente al poder económico que dirige EDUCA. Hoy, me voy a quedar como espectador viendo este show, cuando ya se van terminando las clases, llevarlo a presenciar, que yo diría que para reinscripción, que lo están llamando. Bien. Bueno. Saludo a Yerliana Antigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Francis Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Bien, cómo no. Gracias, buenos días. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Francis, bien, bien. Gracias a Dios, Yerliana. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Cuántas cosas. Bueno, adelante, Yerliana. Miren, esto parecería ser otra vez la crónica de una muerte anunciada, lo advertimos. Israel ahí atrás se ríe, nuestro coordinador se ríe, porque él muchas veces nos escuchó decir, no lo hagan, porque van a perder el tiempo y dinero. Y así fue. La insistencia ya de abrir las escuelas de manera presencial es una muestra inequívoca de que fracasó la educación a distancia para los niños, quizás no así para los adultos, porque lo advertíamos, la educación a distancia no está diseñada para niños, por lo que nosotros en innumerables ocasiones presentamos aquí, porque para ello usted tiene que saber cómo funciona el sistema de educación a distancia y tiene que estudiarlo a profundidad. Yo decía que no se podía porque los niños no van a la escuela, en principio, con el interés de aprender. El que sí tiene un interés de aprender es el que está enfocado, que es el adulto, porque tiene un interés particular, el niño va a la escuela pensando que va a jugar y a compartir con los amiguitos. Y ahí, en ese ambiente, entonces los maestros, utilizando las metodologías y la pedagogía, entonces le transmiten el conocimiento. Es eso. Es eso. Sin embargo, el Ministerio de Educación le presentó al país algo que fue aplaudido, un sistema efectivo, según ellos, de última generación, que íbamos a hacer ejemplo en el mundo, para al final, oiga esto, al final, faltando dos meses, quizás menos, entonces sí le vamos a las escuelas de nuevo. Miren, los que mínimamente han estudiado, que han estudiado en el sistema, que son dos cosas diferentes, los que han estudiado en el sistema de educación a distancia, y los que han estudiado el sistema de educación a distancia, que son dos cosas diferentes, saben que un año escolar, una asignatura, que tiene un periodo de tiempo definido, no puede iniciar de una manera para terminar de otra. O tú lo haces a distancia completo y diseñas la metodología de principio a fin, o lo haces semipresencial completo y diseñas la metodología para que una parte sea presencial y la otra a distancia, o lo haces presencial completo. No lo puede hacer un ratico a distancia y un ratico presencial. No, no, no se puede, porque el diseño tiene que ser completo de principio a fin, y por eso yo he dicho que la esencia de un año escolar, de una asignatura, de una unidad, es precisamente transmitir el conocimiento y que los estudiantes desarrollen competencias necesarias, las que corresponden a esa asignatura o a esa unidad o a ese año escolar. No se ha logrado, ellos lo saben. ¿Qué están haciendo con esto? Tratando de justificar que al final abrieron las escuelas para no evaluar el año escolar, porque no lo van a evaluar. Si ahora mismo evalúan, la cantidad de estudiantes que no está recibiendo la docencia por la razón que sea, le puedo asegurar, no tengo los números, pero le puedo asegurar que es inmensa, porque los míos, que son de clase, si se quiere, acomodada, se nos hace difícil, porque es una trabajadora que tenemos en la casa, no somos nosotros los que estamos. Gracias, Gerián. Adelante, Carolina. Bueno, la verdad es que uno se pone a pensar y escucha diferentes argumentos, y escuchábamos a Sixto en el día de ayer, hablar de las posibles razones del por qué va a iniciar el año escolar. Hablaba sobre todo de la presión que se le ha estado ejerciendo al ministerio de sectores empresariales. Y tú te preguntas y escuchas y ves y lees, pero no encuentro de parte del ministerio qué pensar sobre el señor Fulcar y ese gabinete que lo está apoyando porque es un asunto gubernamental, van de la mano. O sea, el gabinete de salud que tiene que ver con todos los temas del COVID, por un lado te dice que tenemos las condiciones óptimas. El ministro de salud también lo dice, que los niños juegan en los barrios, que también lo pueden hacer en las escuelas, que las condiciones están perfectas para el inicio del año escolar. Pero ¿para cuál inicio del año escolar? Si el año está culminando. O sea, es que no hay una lógica. Esto carece, amado Francis, Gerián, amigos televidentes, de toda lógica posible. De una insensatez. O sea, cuando tú sabes que te faltan cuatro o cinco semanas para terminar un año y que tú mandes a esos pobres muchachos, en un momento como este, que los posibles resultados... Es muy probable que a eso se les caiga, porque es voluntario, la mayoría de los padres digan que no. Sí, se les podrá caer, pero ellos como ministerio deben de tener o ser un poco más responsables y tener una objetividad, una planificación de las cosas. Señores, estamos hablando primero de la salud de todos estos niños, de todo ese sistema que compone el tema educativo en nuestro país. del gasto enorme económico que ha tenido este año escolar, que sencillamente pudieron esperar, pudieron esperar, pero no. Había que hacerlo para decir que inició el año. Qué bonito hubiera sido si tuvieran las condiciones perfectas, como decía ayer, amado, los centros estructurados, los maestros reforzados en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, que dotar a los muchachos de esos equipos electrónicos, que se dotaron algunos, pero que se iniciara un año con una planificación del año completo, desde marzo hasta el tiempo que tenemos, un año y pico que tenemos en pandemia, y que para septiembre, que inicia el año me parece, que empezara el año escolar de manera planificada, preparados, con la situación que tenemos del momento. Lo ideal hubiera sido que todos los centros educativos del país estuvieran en óptimas condiciones, a nivel de estructura, de pintura, de los materiales que se usan en los centros educativos, pizarras, además, y todo lo demás. O sea, cuando tú ves todas estas cosas, tú dices, pero es que no hay un argumento que justifique, y por eso digo que escucho, escucho a ustedes, escucho a asistos como la ADP, y tú dices, pero que no es que nada de todo esto tiene la fuerza para iniciar un año escolar, porque es que sencillamente es una locura, es una locura, amados amigos televidentes. Cierro diciendo que a los padres, que se abstengan de mandar a sus muchachos, porque ya en cuatro semanas no van a obtener los logros que no estuvieron en todo este proceso, y que no los manden a arriesgarse. Bien, mira, a veces es bueno, a veces es inteligente no intervenir en una discusión cuando tú sabes que tu intervención no va a cambiar el mundo exterior, no va a provocar ningún cambio, pero lamentablemente nosotros estamos aquí a opinar. Exacto. Hay una cuestión, ayer en la entrevista, fue ayer la entrevista de Sisto, ayer cuando la entrevista Sisto dijo algo que yo lo dije el 19, 18 de agosto del 2020, cuando el gobierno de la República Dominicana eligió su gabinete. Ese es un gabinete oligarca, ese es un gabinete de empresarios, y los empresarios van a los lugares a hacer más dinero, a manejar sus empresas. Ellos no pueden manejarla desde ahí, pero sí toman las decisiones para que no les perjudique lo que está pasando a sus empresas. O sea, eso que dijo Sisto y lo que está pasando ahora, todo indica que la idea es para beneficiar a alguien o a alguienes. Por ejemplo... Para beneficiar a todo un sector. Bueno, está bien, a alguien o a alguienes, ¿verdad? A muchos o a poco, pero se está beneficiando a alguien. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han dicho aquí tiene extremadamente lógica. Primero, quizás el primero que está consciente y seguro de que lo que decimos aquí es correcto, es Fulcán. Lo que pasa que no puede, primero, no puede renunciar ahora, no le puede armar un problema al gobierno porque entonces va a haber una situación mucho más grave a futuro. Es el pantalón y haga como están haciéndolo de salud pública. No, no, espera. Y es fácil. Tú, 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 porque ese no es un temita. No es un tema, es una reflexión. No, 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 espérate. Es que Fulcán no es una viceministra desconocida. Este tipo, este tipo es el responsable de que este gobierno esté donde esté en gran medida por su trabajo. Además es un experto en educación y encima de eso uno de los ministros que más dinero maneja del erario. El que más, el que más maneja del erario. Y las expectativas que se creó en torno a su figura cuando fue puesto. O sea, lo que te estoy diciendo es si Fulcar, vamos a lucurar, vamos a imaginarnos un escenario aquí. Imagínense que Fulcar mañana diga yo no sigo aquí porque esto que está pasando yo no lo soporto y tengo que decirle a la gente que estoy de acuerdo con algo que no. Óigame. El gobierno se resquebraja. Fíjate que a Josefa Catillo no se atrevieron a tocarla. Ahí la van a tocar. Y Josefa Catillo no tiene la categoría de Fulcar. Políticamente ni en el espacio que está ocupando en el gobierno. Pero todo eso que ustedes dicen es verdad. ¿Por qué vamos a volver a las aulas si lo que faltan son cuatro meses? Dos, dos. Cuatro semanas. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Gracias por la aclaración. Cuatro semanas. Sí, pero ¿por qué? Óigame, ¿no han analizado eso? Yo no sé de eso. Yo esa parte, pues yo siempre he estado en mis aulas dando clases. Pero el tema de presencial, si comienza tiene que terminar así y viceversa. Si comienza virtual tiene que terminar virtual. Si eso es correcto lo que Elian ha dicho, esa es otra cosa que se suma a lo que yo estoy planteando. El tiempo. Eso que dice Elian, que acabo de relatarlo. ¿Qué otros elementos? Hay varios, hay varios elementos. El gasto económico. El primero que está claro en que no hay protocolo, como él dice, no, tenemos los protocolos sanitarios. Mentira. Mentira. ¿Cuáles son las escuelas de este país que tienen agua potable permanente? Van a tener mascarilla, van a tener, ¿cómo se llama? Alcohol. Pero no la tienen yendo los maestros de manera limitada. Estoy diciendo. Nada de eso es verdad. Eso es simplemente una pose como se hace en este país. El dominicano es aguajero. Le gusta decir, echarse vaina para luego después decir, no, lo que pasa es que yo dije y donde dije digo, dijo Diego. Y como eso es tan normal en este país que la gente no tiene ninguna consecuencia, ni siquiera funcionario, cuando dice una cosa y después tiene que cambiarla o maquillarla porque realmente no dijo la verdad en principio, como la verdad y la mentira aquí pasan desapercibido en este país. En otra sociedad, cuando un ministro dice una mentira y lo atrapan en esa mentira, se va. Por cosas mínimas. Se va sin averiguar mucho. Él mismo renuncia, pone el cargo, no pone el cargo a su disposición, no, hace una carta de renuncia y se va. Pero aquí no, aquí no, espérate. El poder no se entrega, eso es lo primero. A mí me dijo un amigo, amigo muy querido, saludos y abrazo para mi amigo Campito Fernández, que me dijo, el poder no se entrega, magistrado. Digo, pero tú te estás poniendo loco. ¿Cómo que no se entrega el poder no de nadie? ¿Tú me entiendes? Entonces, ese criterio que tiene el dominicano de que el poder no se entrega es el que prima en este tipo de cosas. Aquí nadie renuncia, aquí nadie renuncia de los cargos. Aún cuando haya metido la pata. Danilo Díaz, en este país, cometió un error que la ríada de un río se llevó en un barrio entero y nadie le dijo nada, ni siquiera a Leonel Fernández, que era el presidente, no joda. Miren, con relación a eso, atención, Giovanni, la productora del programa, si puede buscar el video o la fotografía de la rueda de prensa de ayer, cuando el ministro decía que iban a abrir toda la escuela a partir del 25, la cara de la presidenta del ADP, señores, que es un cuadro político del PRM, si Omar Aguantes no le responde absolutamente nada. Fíjense ustedes, creo que en Barahona, Barahona ya dijeron que no. Y aquí en San Francisco dijeron que no, que no van a asistir a las escuelas, porque las condiciones no están dadas. A propósito, ¿subieron esa vaina a las redes sociales aquí? Sí, claro. Entonces, ¿cómo estaba Xiomara Aguantes? Señores, estaba ahí como... Como un guante. Sí, como que nada está pasando. Como un verdadero guante, aguantando. Como que ya no pertenece a él. Como que ya es el gobierno. ¿Cómo tú te prestas, Xiomara, cómo tú te prestas a ser un títere del sistema, como dicen los profesores, del patrón? Se supone que los gremios deben servir de contrapeso al Estado, al gobierno. Si ella fuera más honrada, y lo voy a decir aquí, si ella fuera más honrada hubiese renunciado, porque ella sabía que su posición dentro del gobierno y su posición en el ADP le iban a hacer, iban a chocar. Sí. Incluso, amado... Hubiese sido un acto de honra de decir, mire, yo voy a renunciar al ADP, o no me nombren en el gobierno. El gobierno va en coche con la ADP. Incluso, hubo algo que dijo ayer Roberto Furcal, que él no deja de tener razón. Dice él que en 20 años no se le pasó ni una brocha a algunas escuelas. ¿Y le está pasando ahora? Esa es la pregunta. Lo primero es que usted podrá tener lo que usted quiera, usted como televidente, en contra del partido del PLD. Pero nunca en la historia de la República Dominicana se habían construido tantas escuelas. ¿Cómo se construyeron? No se sabe. Sí. Pero se construyeron... Malísimas, que gotean y todo lo tanto se construyeron. Pero nunca se habían construido tantas escuelas. Claro, si hay escuelas que nunca ni siquiera la miraron, como por ejemplo allá arriba en la comunidad de Cuevas, que ni siquiera miraron esa escuela. Ahora bien... La de la calle que está hecha y por una callecita. Exacto. No la han inaugurado. No, no solamente esa, la que está al lado de la casa de Turín Fernández, que en Padesca. Pero está construida. Está construida. ¿Qué es lo importante de esto, Fucal? No es que usted se quede mirando hacia el pasado, es que ya usted tiene nueve meses en el poder. Y ya se supone que usted destinó tres mil millones de pesos porque aquí hay gente que... Debió dar a luz a algo, ¿verdad? Porque ya tiene nueve meses. Él dijo, él dijo, miren, de los cincuenta y cinco mil millones de pesos, hay tres mil que son para las escuelas, para acondicionar las escuelas. No lo han hecho. Hay una llamada. Adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días, buenos días para todos. Excelente programa, ¿eh? Gracias. Bueno, desde aquí, desde New York. Ok, muchas gracias. Un saludo por allá. Gracias, gracias. Está muy bonito. ¿Cómo está New York y la temperatura? Cuéntenos. Excelente. Está soleado hoy. Ay, qué bueno. Se va a meter casi a los 70, creo. De verano, verano antes. Llega adelante. Sí, pero nuestro deseo es estar allá en Santiago. Bueno, miren, miren, señores, es fuera del tema. Yo quisiera opinar acerca de lo que es la violencia intrafamiliar. Esa institución que en realidad la veo desastrosa. No sé cómo todavía el gobierno no la ha sacado, no la ha sacado del sistema allá en nuestro país. Miren, esa institución, en vez de tomar, resta. En vez de construir, destruye. Tú dices la familia. Por ejemplo, la familia hay problemas con los esposos que van allá. Ah, ok. Una, una, una. Es decir, es inoperante aquí, tú este dice. Conciliar. Ok. En vez de resolver los problemas, lo que hace es que lo empeoran. Lo agravan. No sé cuál es el medio y el interés en empeorar la situación. Muchos suicidios, ¿verdad? Que hay por ese problema, porque ellos no lo resuelven cuando van a conciliar, lo empeoran. Y el sistema, por ejemplo, de Aguacil. Si hay una mafia, que por ejemplo, el Aguacil, ah, sí, voy a mandar una cita, tiene que ser con un Aguacil. Ahí, ahí. Obviamente. Se involucra dinero, ¿verdad? Sí. No, no. Dinero. Mira, déjame explicarte. Yo sé por dónde tú vas. Es una medida correcta la que ha tomado el Ministerio Público a través del sistema de violencia intrafamiliar en razón. Que antes se le daba la cita para que la agraviada o para que la víctima fuera que se la llevara directamente al victimario, en este caso, o al supuesto. Eso generaba un pleito mayor porque cuando ya él se daba cuenta que la mujer le llevaba una cita, le arremetía contra ella. Entonces, eso se varió para que sea vía de Aguacil y no se topen nunca hasta el día que se van. Pero él debe ser gratis. Él se refiere a actos de corrupción que se cometen entre el mundo de las notificaciones y esa cosa con los Aguacil. Ah, bueno, esa parte no tengo. Pero esas son cuestiones de responsabilidad y honestidad personal. Ahora, yo le voy a decir una cosa al amigo. Digo, mire, ¿sabe cuál es el problema? El único problema que tiene el tema de la violencia intrafamiliar y sexual es que el Estado Dominicano lo ve desde el punto de vista de la reacción estatal, sobre todo del órgano de persecución que es el Ministerio Público, y no desde el punto de vista de la prevención de los hechos. Mire, sencillamente, aquí lo único que se hace es perseguir cuando se produce el hecho, pero nadie averigua qué está pasando en el hogar A o en el hogar B. Al punto que han llegado a pensarse que para poder canalizar o motorizar la persecución ya con el problema, tienes tú que presentarle un moratón muchas veces. En eso sí yo estoy claro, de que las pruebas que le están exigiendo para determinar que ciertamente hay un vínculo con una agresión, porque usted presenta con un papel médico, que casi lo matan. Así no debe ser. Mire, una fuente me envía una fotografía que le envía la Tablet Muchachos, de la Escuela María Lajara, de la comunidad La Zarza. Eso es en Astor, en San Francisco de Macorís. Si la tienen ahí, para que vean el grado de deterioro que tienen las paredes de esta escuela. El 25 lo van a recibir. Y hay que ver, miren eso. Eso es ahora mismo. Entonces, la pregunta es, ¿quién construyó esa escuela? O sea, ¿qué ingeniero fue que construyó esa escuela y que se le pagó por construir esa escuela? Hay que buscarlo. Eso hay que investigarlo. Pero además de eso, ¿cómo usted...? Tengo que investigar qué tiempo tiene de construir. Pero eso tiene una garantía. Si me puede llamar un ingeniero... De 5 a 10 años. Ajá, que me dicen que hay una garantía cuando tú construyes una obra que está entre los 5 y 10 años. Entonces hay que ver cuándo se construye esta escuela. Los visosos públicos. Pero aún así no significa que a los 11 años la escuela se vaya a desbaratar. No debe. Se supone que tiene que tener algún tipo de garantía. Y imagínense ustedes un grupo de estudiantes en esa escuela. O sea, la presión de que se va a caer la escuela no lo deja... El ingeniero Concepción Mayí construyó el Palacio de Justicia en el 70 y pico. Y no tiene una grieta. No tiene una grieta. Una grieta. Y tengo que decir que mi padre fue quien hizo el estudio de suelo. A que lo sepa. Entonces, miren, me dicen que el 90% de los centros educativos de San Francisco de Macorís no están en condición para iniciar la educación presencial. Es que no le han puesto la mano. Aquí ni el patio lo han limpiado. En la escuela. Bueno. Imagínense ustedes. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Mira, así es. En definitiva. Aquí estamos en... En definitiva. En circo. Mis conclusiones o mis pedidos o mis comentarios dirigidos al costo que ha tenido toda esta infraestructura de educación. Un año recortado porque fue en noviembre que empezó. Y termina en la época que debe terminar en junio 20. Un periodo preciosísimo que tuvieron en la reapertura para iniciar a ponerle la mano en vez de darle 13 mil millones al sistema de Naciones Unidas que se los robaron. Porque eso es un robo. Eso es lo que me ha picado a mí. Eso fue por la asesoría para comprar computadores. Para ir a comprar. Que no llegaron. Que nunca llegaron. Que nunca llegaron. Carajo. En eso yo tengo que criticar al gobierno del cambio, al Luis Abinader. Yo lo he apoyado, pero hay... No, pero Luis Abinader prometió, busca lo que eso está ahí, prometió que a los estudiantes se le iban a entregar notebook y tablet. Pues miren, entonces se perdió ese tiempo precioso de la reapertura en desescalada para ponerle la mano a lo que tiene que ver con educación, porque educación tiene que velar, por el rendimiento del mantenimiento de las instalaciones escolares. No importa que no vayamos a recibirla por un periodo. Pero ahora ha llegado el momento que por vía de reuniones, no yendo al problema de reuniones, se decide aperturar con presencialidad donde no hay condiciones para recibir a los presenciales. Bien, vamos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. No importa, son cinco semanas, cuatro semanas. Buenos días. ¿Puedes inscribir, re-inscribir? Sí, gracias, gracias. Yo soy el mismo de ahorita, que no me dejaste concluir otra opinión. Ah, ok, ok. Agregar. Pero eso no es el tema, amigo. Está pasando... Está pasando algo también. Mire, hablamos de los menores, de las niñas menores de edad que quedan embarazadas y todo. Claro, son de 15, 16 años ya es una violación, pero a veces esas niñas de 15, 16 años solamente son niñas de edad, pero son muy inteligentes. Entonces, mira lo que está pasando. Un ADN para un pobre allá en Dominicana es muy costoso, costosa. Que el pobre, por ejemplo, a un hombre que le chaquen una barriga, como decimos allá, el probar que esa barriga es de él, que esa es muy difícil. Un ADN, 500 dólares. Un ADN, un ADN se le hace imposible y difícil. A un pobre, sí. A un pobre, tiene que quedarse con ese muchacho, obligatoriamente, que ese ADN... Bueno, bueno. No, es un tema. Yo lo entiendo. Totalmente. El Estado pudiera. Lo que busca es que se promueva una cultura... Que viabilice a determinar la prueba. Que el alguacil... ¿Qué decía ahí, amigo? Que el alguacil, que vaya a notificar ese tipo de cuestiones que son meramente familiares, sea de manera gratuita, que sea el Estado que lo pague. Y en el caso del ADN, cuando son situaciones así, que también sea el Estado que lo pague. O por lo menos que sea mucho más barato. Así tendría... Mira, no está mal la propuesta suya. Bueno. Se fue de nuevo. No está mal. Bueno, él no está viendo por televisión. No está mal. Y creo que ciertamente, para romper un poquito de lo que establecía Amado, de que nosotros tenemos un sistema no preventivo, sino reactivo, y que se genera a partir del hecho. No que el hecho sea esporádico, y que el Estado trabaje constantemente a través de ese sistema para modificar el comportamiento en pareja y las relaciones hombre-mujer en la República Dominicana. Francis, ¿enviará usted sus hijos a las aulas a partir del 25 de este mes, como plantea el Miner? No. Yo estoy seguro que no, porque tú no tienes, muchachos. No. No. No.